Tiene años que no grabo un video, bueno en realidad solo tiene semanas, así que tranqui. Hace poco tuve una plática con algunos conocidos sobre videojuegos de nuestra infancia, y muchos mencionaron, bueno, los típicos como Sonic, Mario, The Legend of Zelda, Crash, Half-Life, y siempre que tengo esta plática con personas me pasa algo bien curioso que denominé la ley de Yoja. Sí, yo jamás jugué ese juego. Es lo que me dicen cuando les menciono juegazos como el juego de 300 para la PSP, el Killzone para la Playstation 2, Sin embargo, mencioné uno que pocos jugaron, pero los que lo habían jugado lo recordaban como un juegazo, y yo me incluyo. Y les hablo nada más y nada menos que de Black. ¿Qué pasó con este juego? ¿Sabías que Black 2 estuvo en desarrollo y fue básicamente parreado por Electronic Arts? Pues hoy te hablaré sobre eso. Black es un videojuego de acción en primera persona desarrollado por Criterion Games y publicado por Electronic Arts. Es considerado una obra de culto debido a su nivel de calidad en gráficos y jugabilidad para su época. Siento que este video casi no lo va a ver nadie porque este juego es de esos que muy poca gente pudo disfrutar. Sin embargo, las personas que sí lo jugaron piensan que todos sus aspectos son de un juego adelantado para su época, y evidentemente yo me incluyo. La campaña era una joya. No te diré ningún spoiler, pero te diré básicamente de qué trataba. Trataba sobre el prota Jack Keller, parte de un escuadrón llamado Black, que se dedicaba a matar líderes de organizaciones terroristas, y bueno, el argumento principal del juego va de eso, desmantelar una organización terrorista, y el juego se ambienta en un lugar llamado Chechenia, que al parecer está por Europa Occidental, el Medio Oriente, yo qué sé, güey. El punto es que el juego es bastante realista. Es realista más no poder. Y eso es algo genial, teniendo en cuenta que es un juego para la PlayStation 2. Y bueno, también salió para la Xbox clásica, pero yo conocí muchas más personas que lo tenían para la Play 2, así que, nada. La ambientación realmente te hacía sentir en una batalla. La temática era bastante adulta, y tenía un montón de detalles muy geniales, como la destrucción del escenario o las partículas cuando disparas, que sinceramente, güey, están mucho mejor, güey, que muchos juegos que yo conozco. Y son juegos actuales. Era simplemente sublime. Era como un juego ya de la PlayStation 3, lo cual era genial, porque la PlayStation 2, como ya lo dije antes, todo el mundo lo tenía ahí, porque la PlayStation 2 era mucho más accesible. Sin embargo, sí que tenía cosas malas. La mayor de ellas era el tiempo. Imagínate que llegas del colegio, te pones tu nuevo juego, Black, para ponerte a viciar todo el día, y de repente, madre, se acaba el juego en un 2x3. Sí, duraba bastante poco. Creo que, a lo mucho, por lo que he buscado y he encontrado, dura como 5 horas y media. Pero al menos, valía la pena. Muchos hablan de Call of Duty Modern Warfare clásico, como una de las mejores historias que hablan sobre terrorismo y guerra actual. Me gusta esa campaña, pero no pude evitar pensar cómo Black lo hizo mucho mejor muchos años antes. Así que, me vuelvo a poner a pensar. Si Black sacase una segunda parte, seguramente habría superado a la saga Call of Duty en un montón de aspectos, como habría sido el multijugador de Black, por ejemplo. Cosas que jamás vamos a saber. Y todo gracias a la desarrolladora con manos de estómago, porque todo lo que toca lo hace mier... Electronic Arts. ¿Tú de nuevo? Todos el mundo sabemos que Electronic Arts es una desarrolladora que es una mierda actualmente. Ha arruinado un chingo de franquicias, ha hecho un chingo de fracasos. Sin embargo, con Black se pasó de verga. Black estuvo realmente en desarrollo, en una fase muy temprana, y evidentemente iba a salir para la PlayStation 3, para la Xbox 360. Se rumora que ya tenía un modo multijugador pensado, ya tenía una historia incluso pensada. Y se tienen algunas fotografías de lo que fue el principio del desarrollo de Black, reveladas después de ya mucho tiempo. Estas fotografías no son fáciles de conseguir, al menos yo no las pude encontrar ni siquiera en Google. Así que les adjunto aquí unas fotos del video del bar del vicio, que también habla de este juego. Por cierto, el bar del vicio, canal de los de GOT. Así que vayan a seguir a este güey, porque es la verga ese güey. El punto es, que cuando Black estaba en una fase muy temprana de desarrollo, pero ya estaba en desarrollo, los cabrones de Electronic Arts agarraron Black. Un juego en primera persona, un shooter en primera persona de toda la vida, ambientado en un pedísimo terrorista profundo, un problema bien estructurado, una ambientación adulta, una ambientación que a la gente le encantaba, a sus jugadores le encantaba. Y pensó que sería mucho más divertido pasar de Black con esta temática, a hacer un Splatoon con la temática Black, tal cual, así, te lo digo. Evidentemente, ese juego se iba a salir totalmente de la temática que, bueno, que se suponía que era Black. Evidentemente, el desarrollador, el creador del juego les dijo huevos, y ya jamás se hizo una segunda parte de Black. Y hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada de esa segunda parte. A mí, sinceramente, me gustaría que sacaran al menos un remastered o un remake de Black para esta generación de consolas. Creo que sería genial, y bueno, nada, creo que así podríamos disfrutar mucho más este gran título que únicamente muy pocos pudimos disfrutar en la época de la PlayStation 2. Y ese juego, bueno, ese Black 2 que iba a salir, que ya estaba destinado casi a salir, güey, ¿cómo hubiese sido? ¿Habría competido directamente con juegos como Call of Duty? ¿Habría competido directamente con juegos como Battlefield? ¿Su multijugador habría sido adictivo? ¿De qué hubiese tratado? ¿Qué modos de juego habría tenido? Son cosas que jamás sabremos, y yo, sinceramente, espero que en algún momento este juego necesite un remake. O sea, este juego necesita un remake urgentemente. Pero bueno, amigos, esta solamente es mi opinión, y nada, la quería dejar aquí. Sé que el video de hoy fue un poco, fue un poco bastante corto, pero es lo que puedo hacer. Ahora mismo estoy bastante saturado con un chingo de cosas, y simplemente quería sacar un video lo más resumido posible. Tenía un video como de 10 minutos, pero evidentemente esto, editar 10 minutos, que la verdad es que no los he editado demasiado, pero necesito dedicarle un poquito de tiempo, un poquito más de tiempo a la uni. Así que, por favor, entiéndanme, amigo, entiéndanme, amigos, y nada, por eso les dejo este pequeño video de 5 minutos, 4 minutos, no sé cuánto vaya a durar.